Luis Urruti por Alberto Quintero, el regreso del Uruguayo. Desde la quinta fecha del torneo de apertura, que quedó delusionado, hoy regresa a las canchas. Perfecto, ya están Vilca y Urruti entonces en la cancha. Nos sacó un extremo, sacó a los dos. Va a llegar el balón detenido que favorece Universitario. Le va a pegar Cabanillas al centro, balón al área. Gol, Corso. Gol, de Universitario arriba. Ahora sí, Aldo Corso, centro de Cabanillas, el cabezazo del 29. Para decirnos que Universitario los tiene grandes, lo mostraba Corso. Está en partido, le digo. Qué flor de partidazo que tenemos y que 15 minutos nos quedan. Ahora, Suyana 2, Universitario 2. Gol, apuesta total. Para ganar hay que creer a Aldo Corso de cabeza ahí adentro. Empujando, Universitario. Empujando. Y acá en duelo con Aris Bendy, que hablábamos hace un rato. Y duelo que gana Corso. Hace un rato también planteábamos el tema, ¿no? Cuando Corso veía la pelota arriba y decía, vamos a discutirla, la pelota, Corso, Corso pelea. Entonces sujeta a su defensor. Y así en ese forcejeo gana la posición y remata de cabeza. Hace rato, además lo habíamos mencionado, Corso se lanza, agarra la lanza y aparece como delantero una y otra y otra vez. Fue fundamental para el gol de Quintero. Ahora es él el que anota. Es un gol empujando, es un gol de garra. El hombre con más garra universitario de deportes probablemente al Lopos.